¡A la obra! ¡A la obra! Entre reclamos, los jubilados se tomaron la Comisión de Participación Ciudadana. Mientras ellos exigían los pagos, Martínez tuvo que esperar en la presidencia de la Comisión y luego salir resguardado por la escolta legislativa. El ministro fue convocado para dar a conocer los avances en los pagos a los jubilados. Presionar que esta no es una deuda de este gobierno. Son 1.200 millones de dólares que a corte 24 de mayo del 2017 heredamos con moderna con los jubilados y que este gobierno ha pagado en más de 700 millones de dólares y que evidentemente busca ponerse al día. Dijo que de los 350 millones presupuestados para este año se han pagado 34 millones de dólares en efectivo. Aseguró que pagarán a todos los jubilados, aunque algunos recibirán bonos. Como mecanismo de pago acelerado, no por un chantaje presidente, ni mucho menos, sino por la condición fiscal que se vive. Señor asambleístas, queremos el pago en efectivo. Es así que incluso los asambleístas le pidieron un cronograma de pago. El cronograma de los 350 millones, ustedes verán, si 100, si 200, si 500 millones adicionales lo hacen en bonos, pero los 350 millones en efectivo. Nosotros vamos a acelerar los procesos de pago en un esquema más adelantado. Vamos a ampliar el presupuesto para aquellas personas que no estaban incluidas, que son salud y educación. Por su lado, Raúl Tello, tal como lo anunció en la comisión, presentó el juicio político en contra de Martínez por incumplimiento de funciones. Este documento tuvo 41 firmas de apoyo. Esta es la segunda solicitud de juicio político que presentan en contra de Richard Martínez. La primera fue presentada por Jofre Poma de la Revolución Ciudadana con 37 firmas de apoyo. Ahora el Consejo de la Administración Legislativa debe calificar los requisitos de ambas solicitudes. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.